Sin condiciones, el gobierno de Michoacán para ofertar un mayor incremento salarial al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado. La verdad es que los recursos que se tienen asignados ya no permiten ofrecer mayor porcentaje a ese. Eso es lo que tengo entendido que la Secretaría de Finanzas ha hecho. Ya no hay más. Ya no hay más. En entrevista, el secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, dijo que el único ofrecimiento viable es el que ha hecho hasta ahora al Estaspe, la Secretaría de Finanzas, mismo que no puede ir más allá del 3.5%. La Secretaría de Finanzas ha mantenido el ofrecimiento que les ha hecho desde hace algunos días o meses inclusive y se ha mantenido en ese porcentaje que es el 3.5% para el incremento salarial. Y tenemos también ahí pendiente también ese mismo porcentaje retroactivo para el diciembre del mes, del año 2014, perdón, y también para el 2015. Cuestionado sobre si el Gobierno Estatal ya fue notificado oficialmente sobre las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública 2013, el encargado de la Política Interna del Estado dijo que no y que será la dependencia a la encargada de aplicar las sanciones a quienes hubiesen cometido alguna irregularidad. En este punto la Auditoría Superior de la Federación tendrá que canalizar y requerir a quienes deban responder por lo que la Auditoría considere que fueron fallas, ya sea de tipo administrativo o inclusive más de fondo. El funcionario estatal recalcó que el Gobierno encabezado por Salvador Jara Guerrero ha intensificado sus acciones para concluir la administración con finanzas sanas. Para Coasar TV, Sandra Saenz.